Las preocupaciones, quizá todo este es un combo paquete para hacer que nuestro día y nuestra energía se agote. Entonces surge este cansancio ya crónico muchas veces y puede traernos graves problemas a nuestra salud física y también a nuestra salud mental. No, 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 arriba el ánimo, recuperen su energía y disfruten cada momento, acuérdense que la vida pasa rapidísimo. Por eso Francisco Moreno nos dice cuáles son las fuentes de energía que nos regresan nuestra vitalidad, esta energía, esta energía vital. Francisco, bienvenido. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Yo te tengo una pregunta primero, ¿cómo podemos saber primero cuáles son los focos rojos de que nuestra energía está baja? Porque yo igual me puedo sentir vital y jocosa y resulta que tengo una energía bajísima. En general cuando tenemos una energía baja, ¿cómo nos sentimos? Como decía Luzma, estamos irascibles, no tenemos ganas de hacer muchas cosas, todo nos cae mal, no pensamos claramente. Cuando nuestra energía está alta, nos sentimos alegres, nos sentimos dinámicos, nos sentimos positivos. Tiene mucho que ver con cómo te sientes por dentro. Y también lo importante de esto de la energía es que en lugar de enfocarnos en sentirte bien, sentirte alegre, sentirte dinámico, te tienes que enfocar en una sola cosa, que es mantener tu energía alta. Si tu energía está alta, todo lo demás va a fluir. Por eso es mucho más fácil, es mucho más simple enfocarte en energía baja. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para mantener mi energía alta? Claro. La energía, aquí estamos hablando no de energía obviamente física, del aspecto físico, sino del aspecto más espiritual, más mental. Hay una palabra en sánscrito que se llama prana, que significa fuerza de energía vital. En China le dicen chi, es esta energía que nos moviliza. Y hay cuatro principales fuentes de energía, hoy vamos a ver dos, las dos primeras. La primera es el alimento. Se dice, el alimento puede ser tu medicina. En alimento hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero es, ¿qué comemos? Hay alimentos que suben el prana, que suben la energía y hay alimentos que lo bajan. Los alimentos que lo suben son los que vemos aquí en pantalla, las frutas, las verduras, todo lo fresco. Todo lo vivo. Todo lo que está vivo, inclusive tú puedes hacer germinar lentejas. No sé si alguna vez hicieron germinar lentejas, salen como brotes. ¿Por qué sale brote? Porque en esa lenteja hay energía. En cambio, las carnes, carne roja, pollo, cerdo, el pescado es más liviano. Pero las carnes en general lo que hacen es bajar nuestro nivel de energía. Tú pones un pedazo de carne en un botecito con agua y a germinar no germina nada. Salen hongos, salen gusanos. Entonces, las carnes bajan la energía. Las frutas y las verduras suben. Entonces, si tú, por ejemplo, desayunas con frutas, almuerzas con verduras, arroz, lentejas, granos, vas a sentir que tu energía empieza a subir. El segundo punto es cuánto comemos. Si te fijas, tú sales de tu casa, no desayunas. Son las 4 de la tarde y todavía no almorzaste. Tu energía está bajísima. Pero también nos pasa a la inversa. Vamos a una boda y nos comemos todas las charolas. Nos comemos la entrada, el plato principal, el plato y seguimos comiendo. Tienes ganas de dormir. Tu energía está baja. Porque el alimento es el elemento tierra. Entonces, si tú comes demasiado elemento tierra, tu cuerpo se va para abajo. ¿Cuánto tenemos que comer? Se dice que lo que tenemos que comer es lo que nos entra en el cuenco de nuestra mano. Esa es la porción de sabio. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí, pero no esto de arroz, esto de lechuga, esto de frijoles. Una sola cosa en total. ¿Por qué? Porque el tamaño de tu mano está relacionado con el tamaño de tu estómago. Cuando tú comes porciones más pequeñas, no hasta que no des más, sino hasta que estés saciado, vas a ver que tu nivel de energía va a ser más alto. Ahora, dime una cosa. ¿Durante todo el día estamos programados para tener esta energía alta? ¿O por qué de pronto, teniendo ese programa y amaneciendo muy temprano, la gente que se va a chambear súper temprano, llega un momento quizá como a las doce y media, una, donde te entra como un bajón? ¿Es porque ahí tendríamos que comer algo? ¿O es porque igual y es momento de cerrar tus ojitos un poquito o qué? Sí, a veces es porque comemos mucho y nos entra el bajón, pero también lo que vamos a ver, sobre todo también en el programa que viene, es que el día tiene ritmos. Y si tú puedes, mañana vamos a ver las otras dos fuentes, pero si tú puedes jugar con esos ritmos, es como nadar a favor de la corriente y nadar en contra. La hora en que te despiertas, la hora en que te vas a dormir, la hora en que comes, ayuda mucho a que tú mantengas energía alta todo el día. Y por supuesto hay momentos del día, por ejemplo, la hora del, ¿cómo se dice? La hora donde uno tiene ganas de dormir la siesta, sí es bueno que quizás podamos descansar. Entonces la primera es el alimento. La segunda que vamos a hablar hoy es la respiración. Tú puedes vivir 40 días sin comer, puedes vivir 7 días sin respirar, perdón, 7 días sin tomar agua. Pero ¿cuántos días puedes vivir sin respirar? Nada. O sea, 2 minutos, 3 minutos. Cada vez que estamos inhalando, estamos inhalando oxígeno, estamos inhalando prana, energía. Y cada vez que exhalamos, exhalamos dióxido de carbono. De hecho, el 70% de las toxinas del organismo se eliminan a través de la respiración. Pero en general usamos solo un 30% de la capacidad pulmonar. Entonces cuando aprendemos a utilizar nuestra capacidad pulmonar al 100%, nos llenamos de oxígeno, nos llenamos de energía y de prana. Y eso hace que tú puedas mantener tu energía alta todo el día. ¿Cómo se recomienda respirar? Eso, hay que hacer un ejercicio como para adoptarlo el día de hoy. Podemos hacer un ejercicio para que la gente practique. Cuando estemos bajoneados de energía, ¿cómo se respira? Entonces hay un ejercicio que es con el estómago. Lo que hacemos es que inhalamos con fuerza y al inhalar metemos el estómago hacia adentro. Entonces, inclusive lo podemos hacer con los brazos, que va a ser más fácil. Entonces, podemos poner los puños a la altura de los hombros y lo que hacemos es, cuando inhalamos, subimos los brazos y abrimos las manos. Y al exhalar, dejas caer los brazos y das un pequeño golpe al costado del cuerpo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Si tú haces eso, pero con la boca cerrada, durante 10 repeticiones, vas a ver que inmediatamente tu energía empieza a subir. Cuidado con las mujeres embarazadas y las personas que tienen presión arterial alta. Presión ocular o presión arterial alta es mejor que lo hagan muy liviano, porque este ejercicio puede subir mucho la energía. Y por supuesto, en el arte de vivir, tenemos otras técnicas de respiración que te permiten mantener la energía muy, muy alta. Buenísimo, Fran. Está buenísimo porque aparte es algo que puedes hacer en donde sea, en la oficina, en tu casa, en una fiesta, aquí atrás en el foro, en cualquier lado lo podemos hacer. ¿Mañana vas a tener un curso? Voy a tener un curso, sí. Mañana tenemos curso de técnicas de respiración y meditación para subir la energía, para mantener la mente serena. Creo que ahí está la página de Facebook, el arte de vivir.mx y el teléfono es 5543-5764. Buenísimo, Fran. Y esto es bueno para todos, la verdad. En cualquier momento de nuestra vida nos hace bien saber mantener nuestra energía alta. Si no estamos rindiendo en todos los sentidos y entregándonos a la mitad. Así es. Muchísimas gracias. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo, por favor. Gracias, Fran. Vamos con Gus. Exacto. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.